¿Qué pasa con el buceo? Ha sido una increíble terapia, no nada más física, sino además mental de rehabilitación y después de ahí me he convertido en instructor de buceo, en instructor de buceo para personas con discapacidad, en buceador técnico y he podido poner un par de marcas mundiales. Para mí establecer una marca mundial es una manera de mandar un mensaje de capacidad y por supuesto de cero discapacidad. Y es una manera muy particular de decirle a las personas que todos tenemos un talento increíble, que todos tenemos mucha capacidad y que aún habiendo perdido un miembro, pues siempre podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, que nada nos detiene porque nuestro potencial está en nuestra mente, no en nuestro físico. Bucear es libertad. El buceo es una sensación increíble, es la sensación más cercana a volar, es lo más liberador que puedo hacer, es el espacio donde no tengo límites, donde no tengo fronteras y donde puedo ser yo completamente y moverme en tres dimensiones. A los jóvenes les diría que siempre se pueden hacer las cosas más increíbles cuando tienes la voluntad para alcanzar tus sueños.